El Real Madrid recobró la confianza tras un sudado triunfo por 87-82 ante el Blancos de Rueda a Valladolid. Tras el bello homenaje local al hermano fallecido de Marcus Lauter, el pivo sentó las bases del espectáculo. Dumas le tira balón a las cordeadas X y Giga y Z y Marcus la hunde por Jamal. El Madrid no se iba a dejar impresionar tan fácilmente. Clay Tucker le sirve esta canasta sensacional ante Tomic. El americano sirvió cinco pases de canasta. Vidal se sumaba a la fiesta, pendraba por línea de fondo y metía este canastón a aro pasado. Grandísima jugada del catalán. De espectáculos hay muchos tipos y Dior Fischer dio de su parte mate después de este rebote ofensivo. Los pucelanos parecían estar fuera del partido pero Nacho Martín se encargó de meterlos. Al descanso del Madrid iba nueve arriba. Ya lo veis, Messina no lo tenía muy claro porque acechaba el Blancos de Rueda a Valladolid. Y Dior Fischer cumplía a la perfección las órdenes del italiano. El ataque era Carlos Suárez quien se echaba al equipo a sus espaldas. Canastón tirándose hacia atrás sobre la línea de fondo. El madrileño acabó con 24 de valoración. La respuesta pucelana no se hacía esperar. En la siguiente jugada Diego García consigue un 2 más 1. Y ojo, porque no era el único. Un poquito más tarde, otro máster. Otra lección. Canasta y personal. El escolta puso muy cerca al Blancos de Rueda de su rival. Pero Carlos Suárez estaba para finiquitar el encuentro. Rescatando un rebote y anotando. El Real Madrid que consigue su séptimo triunfo en la Liga ACB.